Justo Figueroa y Memí Hernández en honor a la amistad Los amigos así como tú, como yo de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo y nunca se olvida Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo, que en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven quizás muy seguido Cuando nos encontramos los festeamos, Memí canta conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos ¡Oh, Maylín! ¡Linda! Tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven quizás muy seguido Cuando nos encontramos los festeamos, Memí canta conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos